¡Ey, el sol! ¡Gumbia! ¡Gónicos cerebrales! ¡Mei niños, los antiguos! ¡Eso es eso! ¡Para mi mamá de la reguera! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Esa noche, como el cabrón! ¡Con mi duda tocada! ¡Con mi sesión! ¡Mei niños, en silencio! ¡Aunciado su llegada! ¡Ese famosísimo幕kel! ¡Y el pienso! ¡Ese roce! ¡Y el famosísimo Inga! y no se levanta siempre con quien esa noche tuvieron el sabor y no se levanta siempre con quien pero los sabores, los sabores y no se levanta siempre con quien y no se levanta siempre con quien y no se levanta siempre con quien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!